Pues sí, la verdad es que sí, Susana. La gastronomía se vuelca estos días con la solidaridad, lo decíamos, cientos de restaurantes luchan con lo mejor de su cocina contra la desnutrición infantil. En Madrid casi 200 locales se han unido a esta solidaria iniciativa. Con los muñuelos de manzana se puede calmar el llanto de este niño y hacer que este otro vuelva a sonreír. Hasta el 15 de noviembre, 700 restaurantes de toda España libran una batalla contra el hambre. Es una forma muy fácil de acercar esto a la gente y que la gente colabore, aunque sea con un euro. El restaurante nos está haciendo una pequeña donación, Acción contra el Hambre, entre 0,50 y 2 euros para la lucha contra la desnutrición infantil. Una enfermedad que mata cada día 8.500 niños, especialmente en el Sahel. Por eso es difícil resistirse. Si pido este postre, esta etiqueta, va para Acción contra el Hambre. Eso es. Con los muñuelos de manzana, tienen buena pinta, ¿verdad? Y para ello los chefs ponen en la carta sus creaciones estrella. Hacemos una ensadilla más tradicional, el envase de pescado, y la otra la hacemos más tipo alemana, por así decirlo. Hacemos una terrina de foie, con una confitura de manzanas y cardamomo. Un solo paseo, lo emborrachamos en licor de canela. Los que más van funcionando son los que solemos poner normalmente de objeto para colaborar. Con los 120.000 euros recaudados el año pasado, se salvaron 3.000 vidas. Se toman dos o tres cada día y con ello se salva la vida de los chavales. A mí me gustan estas acciones que ayudan a los niños y a las personas que tienen hambre. Aparte estamos contribuyendo. A que el hambre les dé un respiro. Lo que no va a dar un respiro es él.